Un reloj en la muñeca y en zapatos los pies Como todos los niños, tú trajiste al nacer Y un camino altibajo que poder recorrer Cuesta abajo un trocito, cuesta arriba después Aunque te haga calor, vete igual por el sol Que la sombra está bien, pa' los blandos de piel Que les pique el sudor, si me da por llover No cede por correr, que mojarse es crecer Y corriendo entre chargos te puedes caer Cuando apriete el calzado y otras cosas también No habrá sitio a tu lado, que ya habrá una mujer Y no habrá energía, va a seguir a tu pie Tú andarás de mañana y yo te atardecer Aunque te haga calor, vete igual por el sol Que la sombra está bien, pa' los blandos de piel Que les pique el sudor Si me da por llover, no te dé por correr Y mojarse es crecer Y corriendo entre chargos te puedes caer Más temprano, más tarde, parará tu reloj Y si es cierto que hay meta, allí te espero yo Y si no mal de muchos, que funciona tan bien Aunque ya sin cabeza, poco habrá que entender Y aunque te haga calor, vete igual por el sol Que la sombra está bien, pa' los blandos de piel Que les pique el sudor Si me da por llover, no te dé por correr Y mojarse es crecer Y corriendo entre chargos te puedes caer Y aunque te haga calor Vete igual por el sol Que la sombra está bien, pa' los blandos de piel Que les pique el sudor Que la sombra está bien, pa' los blandos de piel